A jugar y requete jugar con la educación musical. En la primera parte vamos a excluir un poco a los menores de 10 y luego a jugar todos con la música. Agradecemos como Fladen al Museo Violeta Parra esta instancia de participación y también tenemos a Jordán como intérprete del lenguaje de señas. Muy buenas tardes. Soy Luz María Zaitúa, profesora de educación musical y música formada en la Universidad de Chile. He hecho clases en el sistema educacional chileno por más de 40 años, desde iniciación musical en salas cunas y jardines infantiles hasta apreciación musical al adulto mayor. He trabajado en todos los niveles del sistema educacional y actualmente me desempeño como profesora en la Universidad de Talca, en las carreras de docencia en educación musical y pedagogía básica y parvularia con mención en alemán. Soy integrante y compositora del grupo para la infancia Acuarela. Si puedo hablar es desde la experiencia que me ha dado el conocer el mundo de la educación musical en Chile. Trataré de dar una pequeña pincelada para abrir ojos y pestañas de lo que debiéramos hacer para tener niños y niñas en casa motivados con la música y para que los maestros que escuchen esta charla también se atrevan a usar la música lúdicamente, ya que el juego es la herramienta con que la niñez construye cultura. La mirada a la niñez en Chile también desde la perspectiva de la educación musical. Antes de llamar a sus niños y niñas a jugar en este taller, debemos como padres y maestros reflexionar acerca de la mirada de esta en nuestro país. Incluso desde los últimos 50 o 60 años, hasta la década del 60, el niño o la niñez no tenía ninguna voz dentro de la sociedad. Los padres y adultos decidían lo que debía ser bueno o malo. La educación también. El niño hacía lo que debía. Si no, simplemente era castigado. Así aprendimos los más grandes. La música que cantaban los niños y niñas eran rondas y canciones de la tradición, especialmente española. Los más grandes recordamos algunas de estas rondas. Los más grandes o viejitos. Mambrun se fue a la guerra, chiribin, chiribin, pim, pim, pim. O acerrín, acerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan. La niña María ha salido en el baile. Baila, que baila, que baila. Y si no lo baila, castigo tendrá. Arroz con leche me quiero casar. Con una señorita que sepa coser, que sepa... Etcétera. Que sepa cocinar, que sepa todo. Bueno, algunos de estos cantos son inaceptables para el mundo de hoy, ¿no es verdad? Pero forman parte de nuestra historia. Después de 1965, con las reformas educativas de Frei Montalva y Salvador Allende, se produce un cambio en el paradigma de la mirada al niño. Este sería el hombre y la mujer del mañana. Y la infancia comienza a ser mirada como seres pensantes con voz propia y que deben saber lo que pasa en el mundo para reflexionar y cambiarlo. Las sonoridades en la música para la infancia se vuelven americanistas, con instrumentos, con guitarras, quenas, charango. Tenemos los discos, los maravillosos discos de Charo Cofré, Tolín, Tolín, Tolán o Ángel Parra, el mundo niño le canto. Estos le cantan a la niñez que, vuelvo a decir, será el hombre y la mujer del mañana. ¿Qué pasó desde 1973 hasta casi nuestros días con el mundo de la infancia? ¿Cómo afectó el sistema neoliberalista tremendo a construir miradas hacia él? Claro, es cierto, hemos avanzado en derechos, por ejemplo, pero basta ver la invisibilización, por ejemplo, a los niños del Sename o la inequidad en la educación para comprender el menosprecio que ha existido durante estas décadas. La música para la infancia, esa que hacen profesionales, músicos y pedagogos para la educación integral, ha sido desplazada por los medios de comunicación masiva y por décadas se instauró la cultura de, por ejemplo, ¡el grito, el grito, el grito, el grito! Que todos sabemos, ¿no es verdad? Sin capacidad de reflexión de los padres, ya que las largas horas de trabajo, los agobios laborales hicieron que estos dejaran de cantarles a los niños las rondas que aprendieron de niños también. También han pasado generaciones y no las recordamos, pero hay mucha música de hoy lista para que volvamos a la música en nuestras casas con la mirada a una niñez que será el hombre y la mujer del mañana y que por lo tanto debemos cuidarla como el máximo tesoro y darle lo mejor para su formación integral. Hoy Chile tiene otra mirada, otra esperanza y con esto comenzaremos el taller o charla-taller para niños y niñas de 1 a 100 años. Así es que a jugar y requete jugar con la música siempre. Vayan a buscar a sus niños si todavía están despiertos, vayan a buscar sus capacidades infantiles para que comencemos. Vamos a empezar con la voz como nuestro primer instrumento, la importancia de cantar en nuestras casas y en nuestras escuelas. Canta, 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 canta y canta y sigue cantando. No solo en la clase de música, sino en todas las asignaturas, en todas las casas. La voz se educa, nadie es desafinado. Todos podemos cantar y cantar y cantar, hace bien para todo. Libera las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. No trabaja la competitividad, sino la emocionalidad. Enseña a niños y niñas a pronunciar consonantes y vocales, por lo tanto ayuda al lenguaje, trabaja la comprensión de éste también, trabaja la correcta respiración y, por ende, la oxigenación de nuestras células. Las letras enseñan valores, ideologías, hábitos, etc. La mamá y el papá, los abuelitos que le cantan a sus niños canciones de cuna o simplemente cantos lentos y dulces con voz suave antes de dormir, aunque estén muy cansados, verán como el sueño de los niños es mejor. Veamos cómo podemos reforzar la buena emisión de la voz en la niñez. Primero, le vamos a pedir a Mael, que es nuestro técnico en imagen y en sonido, no es verdad, le vamos a pedir que nos ponga un PPT, un PowerPoint de la voz del niño. Bueno, aquí tenemos este PowerPoint y yo no sé si yo puedo, Mael, a pasar imágenes. Primero, como objetivo de todo lo que nos están escuchando o que me están escuchando a mí hoy día, mi objetivo es que usemos la voz de manera sana y natural, ya que todos estamos llamados a cantar y a usar esta voz. Aquí no se trata de ser cantantes o cantar entre comillas afinados o más afinados, etc., sino que solamente usar la voz, nuestro primer instrumento, de manera sana y natural. Quiero contarles que este PowerPoint maravilloso lo hizo mi amiga Marion Schmidt-Hebel, profesora de música también de las pedagogías en alemán de la Universidad de Talca. Y me lo prestó con todo su cariño para esta charla. Bueno, ejercitar la musculatura que interviene en el proceso del canto, que es lo que vamos a aprender y hacer algunas técnicas ahora, para cómo enseñarle a los pequeñitos a ejercitar esta musculatura. Aprender técnicas de relajación, respiración, fonación, que es el canto, resonancia y articulación. Pase, maquinita, pase la otra. Muy bien, aquí voy a detenerme un poquito, sé que esto es un poco técnico, pero todos hemos visto un piano, ¿no es verdad? Todos hemos visto un pianito. Este piano tiene el do central, que es al medio del piano, que es este do que yo voy a cantar ahora, para que ustedes vean. Aquí está la octava, se llama octava porque son ocho tonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Que es apropiada para el mundo de la infancia. Aquí dice que el registro vocal es entre cuatro y seis años, del mi al mi agudo, o sea, incluso un poquito más alto, ¿no es verdad? Y entre siete y doce años, desde el do hasta, también hasta arriba. Lo importante es que nosotros como educadoras o como padres, sepamos que tenemos que cantar, que existe un registro. Si nosotros somos muy bajos, ¿no es verdad? Los niños no van a aprender a afinar o a trabajar bien su correcta voz. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esta es la tesitura de un hombre, ¿no es verdad? Un poquito más abajo. Do, si, la, sol, etc. Pero aquí no es verdad que este es el registro de los hombres. No es verdad si un hombre le canta al niño, do, re, mi, fa, sol. El niño naturalmente, por supuesto, igual que las mujeres, vamos a cantar, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do. ¿No es verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber, aunque no sepamos pauta, es el registro vocal de los niños. Pase la otra lámina, Mael, por favor. Bueno, aquí esto está hecho para las pedagogías en el amano, ¿verdad? Pero todos los niños son iguales. Entonces, el repertorio a cantar debiera sonar en este ámbito para que los niños puedan desarrollar su potencia vocal, entrenar el oído musical y cantar en forma afinada. Esto es súper importante. Si nosotros hacemos cantar a los niños en un registro que no corresponde, que a lo mejor pensamos que es nuestro registro, entonces lo que va a pasar es que los niños tienden a gritar o tienden a desafinar. Otra lámina, por favor, Mael. Bueno, aquí también hay una cosa que es bastante técnica, pero podemos pensar en qué es lo que nos pasa a nosotros cuando cantamos. ¿Qué órganos trabajan en esta buena emisión de la voz? Primero, la respiración. La respiración es fundamental. Ni me voy a detener en esto, pero existen tres órganos importantes. La fonación y la articulación, que es la pronunciación. Con esto, que entendamos esto, estamos súper listos. Respiración, fonación y articulación. La pronunciación. Y aquí están, no es verdad, los órganos del cuerpo que intervienen en estos tres órganos de este aparato fonador, que es, que hace, que hará que nosotros cantemos. ¿Otra lámina? Muy bien. Aquí comenzamos a hacer el trabajo. No sé por qué, no aparece un poquito, Mael. Ahí sí. Muy bien. Entonces, aquí los papás, las mamás, los abuelitos, las tías, los tíos y los hermanos grandes y los niños también, podemos empezar a trabajar estos ejercicios para soltar nuestro cuerpo. Lo primero es la postura corporal. Relajar y activar el cuerpo. Relajar soltando, yo estoy sentada, ¿no es verdad? Soltando brazos, piernas. Somos muñequitos de goma que trabajamos y activamos nuestro cuerpo. Podemos hacer activar el cuerpo a los niños en nuestras casas. No es, a ver, a lo que yo voy, que cantar bonito, cantar bien, relajar, no es una actividad de los profesores de música. Es una actividad de todos. El hongar. Aquí, para activar nuestro cuerpo, nos proponen cosechar manzanas, atrapar estrellas. Aquí me veo yo hasta arriba, cosechando manzanas, cosechando naranjas, arriba, subidos a los árboles, atrapando estrellas. Y así vamos a activar la parte alta de nuestro cuerpo. Activar el cuerpo. Despertamos brazos. Guatita. Mejillas. Mejillas. Nos paramos derechos. A ver los niños que estén por ahí, bien paraditos. A ver si los veo paraditos. Igual Jordán está haciendo ahí, mostrándoles como bien paraditos. Vamos a hacer un árbol. Bien parados. Marionetas. 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 Cabeza. Vista horizontal. Y nos vamos a tomar una foto. Podemos hacer no, podemos hacer sí, y vamos a activar nuestro cuello. Sigamos, Mael. Sigamos, Mael. Muy bien, esos niños que están haciendo estos ejercicios, miren aquí. Esto es muy importante. Antes de que aparezcan las letras, fíjense que tenemos un niño aquí acostado. Ustedes, mamás, papás, abuelitos, se acuestan con los niños en posición horizontal. ¿No es verdad? Esto es muy importante porque la posición horizontal hace que yo no levanto los hombros. A ver si hay alguien en la camita, ahora no es verdad, lo podemos hacer. Yo no levanto los hombros, sino que mi guatita, mi diafragma, sale naturalmente y entra en la expiración. Sale y entra. Yo inspiro, no subo los hombros, y voto, y solamente la guatita sale y entra. No sé por qué Mael no sabe en las letritas. Bueno, sería lo de menos. Aquí sí. Fíjense que aquí hay ejercicios bonitos. Primero, nos podemos acostar y podemos respirar tranquilamente. ¿No es verdad? Y así vemos, tranquila, tranquilamente, como la guatita se infla, la guatita baja y estamos tan bien. Bueno, luego, fíjense, otro ejercicio lindo para los niños que se puede usar en la naturaleza. Tomar el perfume de una flor. Bostezar. Ya es tarde, no es verdad, podemos bostezar. Expirar lentamente, como inflando un globo. Tomamos aire y bostamos. Lento y parejo. Como bostar el aire sin mover la llama de una vela. A ver, tomemos aire. Y bostamos. Que no se mueva la llamita de la vela. Fuerte y corto, como apagando velas. Fuerte y largo, como una máquina que se pone en marcha. Fuerte y corto, como un tren antiguo que se pone en marcha acelerando. A ver, un tren antiguo. Todos estos ejercicios, como papás, como familias, los podemos hacer con nuestros niños para comenzar a cantar. ¿Otra lámina, por favor? Aquí tenemos con la emisión, la resonancia y la articulación que aumenta la elasticidad y agilidad de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Aprovechar los órganos de articulaciones y cavidades de resonancia. Aquí, ¿no es verdad? O esta parte son cavidades de resonancia para el canto. Boca cerrada con altura indefinida. Eso también es hacer música, ¿no es verdad? Tomar el olor al queque recién horneado. Un moscardón dentro de mi boca. Cambiemos, ¿no es verdad? De lámina. Cambiemos de lámina, por favor. ¿Se fijan? Y aquí, ¿no es verdad? Tenemos la boca abierta. Alturas. Un avión que aterriza. O también la sirena de un, de un, de una, ¿cómo se llama? De esta bomba de incendio. Y así sucesivamente, tantos ejercicios que ayudan a la colocación de la voz y que ayudan a la buena emisión. Niños, por ejemplo, ¿no es verdad? La A. Una sola altura. Aquí aparece, ¿no es verdad? Algo técnico. ¿No es verdad? Como un intervalo. ¿No es verdad? De tercera descendente. Que es simplemente un saltito entre las notas. Como una sirena, por ejemplo. Bueno, los ejemplos deben ser emitidos a la altura del registro vocal de los niños. Y volvemos a lo de anterior. Nunca tan bajo. Porque eso es un registro de adultos. Y sobre todo de hombres. Para que estos puedan limitarlos sin problemas. Mamá, 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 mamá. Los sonidos de animales. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Miau! ¡Zzz! Y también aquí aparece, ¿no es verdad? Algo tan bonito como jugar con los nombres de los niños. Aquí aparece un... Valentina, Jordán, Mael, Lula. Que somos los tres que estamos aquí. Jordán, La Lula y Mael. Y ir aumentando en alturas hasta llegar, por ejemplo, a intervalos más altos. ¡Dururú, Valentina, Paula, Elizabeth, etcétera! Pásala la cosita. Muy bien. Y para terminarnos, ¿verdad? Este pequeño cuadrito, resumen de la buena emisión de la voz y los ejercicios que podemos hacer en casa. Tenemos lo importante. El oso que en la canita respira tranquilo. El caballo que relincha. ¡Dururr! La serpiente. ¡Zzz! El lobo. ¡Durur! A ver, niños, a ver si puedo escuchar sus aullidos si están por ahí. ¡Durur! 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 El mosquito. ¡Durur! ¡Durur! Y sobre todo, el animal que tanto nos gustan nosotros, los gatos. ¡Durur! 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 que estaba entretenido para los niños, y ahora entonces vamos a irnos con el canto. No sé si aquí está. La canción es una fuente de múltiples aprendizajes. Yo quiero mostrarle un documento que me pasó el gran maestro don Carlos Sánchez de la gran maestra Cora Bindhoff, que quisiera mostrarles, a ver si Mael lo puede mostrar, la rosa de la canción, ¿ya? Para que veamos. Ahí está. Voy a ponerla grande para verla. Bueno, aquí está la canción. Para que ustedes vean la importancia de la canción en la música. La canción es fuente de múltiples aprendizajes. Con la canción podemos aprender tantas cosas. Yo no sé si ven bien ustedes esta lámina, pero podemos trabajar el ritmo, la melodía, las letras, podemos trabajar matices. Una canción puede ser cantada despacito y una canción puede ser cantada muy, muy fuerte. Podemos, con la canción, podemos ver formas musicales. Podemos, a través de la canción, adquirir conocimientos teóricos de la música. Podemos hacer los intervalos, que son estos saltos entre las notas. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Por ejemplo, podemos ver tonalidades mayores, que son las alegres, y las menores, que son las tristes. Podemos aprender tantas, tantas cosas con la canción como fuente de múltiples aprendizajes. Ahí está, para que vean un poquito, historia de la música, lectura cantada, escritura, y bueno, y vuelvo a agradecerle a mi maestro don Carlos Sánchez, y maestro de maestros de tantos, tantos, y tantas, tantas profesores de música. Veanla un poquito. Porque nos vamos a preparar para cantar. Así es que puedes salirte, Mael, de la pantalla. Y vamos a hacer un poquito de ejercicios, antes de pasar a nuestra primera canción. Aquí vienen los niños. Yo no sé si me veo bien con mi guitarrita, pero voy a trabajar un poquito estos intervalos que les decía. Voy a poner un poquito aquí. Ahí, ahí. Ahí sí. Voy a partir con sonidos, y voy a hacer algo que es súper entretenido, y que se llama el juego del eco. Digo yo, y ustedes en sus casas o donde estén, me repiten perfectamente. A ver si los escucho. Por ejemplo, si hago... Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Sim, sim, sim. Ah, esto es muy alto, ¿no es verdad? Esa nota aguda, tenemos que sacarla así. Abrimos la ambígula y hacemos... Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Otra vez. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Muy bien esos ejercicios. Y se fijan que con los niños uno puede hacer ejercicios normales con sonidos gonomatopéyicos y sobre todo con el espectacular, único y bien ponderado juego del eco. El juego del eco a los niños les encanta. A ver si me responden niños. Sum, 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 sum. Sum, 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 sum. Muy bien. Vamos a aprender nuestra primera canción. Esta canción yo la pensé para ustedes porque es muy alegre, muy optimista y es una canción que a pesar de que es un poquito más difícil, a los niños y a las niñas les encanta. Así es que la próxima canción, esa del cancionero Cucú Lulú que soy yo, hoy me desperté con muchas ganas de cantar, de bailar, de aplaudir, de pintar, de todas las cosas que podamos hacer. Hoy día me desperté con esas ganas. A ver, Mael, si me puedes poner esa lámina. La canción de hoy desperté con ganas de cantar. Tengo que decirles que pensé en ponerle solamente la letra, pero siento que el lenguaje de la educación musical, el lenguaje de la música es tan bello, es tan lindo, es tan maravilloso que con solo verlo uno dice, ¡ay, qué bonito! Y aquí aparece la música. Mael, eso, aquí está la canción. Dice, hoy desperté con ganas de cantar. Hoy desperté con ganas de cantar. Lo veo despacito, así, chiquitito, así que voy a sentarse cercano. ¿Qué hay más bonito que poder cantar? Nada más bonito que poder cantar. Esta canción la podemos cambiar para niños pequeñitos todos, todos los ritmos podemos hacer. Hoy desperté con ganas de aplaudir. Hoy desperté con ganas de aplaudir. Hoy desperté con ganas de pintar. Hoy desperté con ganas de pintar. Hoy desperté con ganas de leer. Hoy desperté con ganas de leer. Así es que la vamos a cantar. Y para cantarla lo primero que voy a hacer yo es un juego de eco. Digo yo y ustedes repiten. Hoy desperté con ganas de cantar. Hoy desperté con ganas de cantar. A ver ustedes. Hoy desperté con ganas de cantar. Hoy desperté con ganas de cantar. Y entonces ahora de bailar. Hoy desperté con ganas de bailar. Hoy desperté con ganas de bailar. Y ahora de leer. Hoy desperté con ganas de leer. Hoy desperté con ganas de leer. Vamos a la segunda parte. Voy a hacerla lentito. Nada más bonito que poder leer. Nada más bonito que poder leer. Ahora ustedes. Nada más bonito que poder leer. Nada más bonito que poder leer. Y con ganas de cantar. Nada más bonito que poder cantar. Vamos a hacerlo con aplaudir. Hoy desperté con ganas de aplaudir. Hoy desperté con ganas de aplaudir. Nada más bonito que aplaudir. Nada más bonito que aplaudir. Hoy desperté con ganas de pintar. Hoy desperté con ganas de pintar. Nada más bonito que poder pintar. Nada más bonito que poder pintar. Y por último la canción. ¿Cómo es? La canción de cantar. Hoy desperté con ganas de pintar. Hoy desperté con ganas de pintar. Nada más bonito que poder cantar. Que más bonito que poder pintar. ¡Ay, qué lindo! Me encantaría escucharlos. Sé que estamos cantando. Sé que están cantando. Ya, muy bien. Ahora sin esta camarita podemos salir de la partitura. Muy bien. ¿Les gustó la canción? Es muy linda, ¿no es verdad? Ojalá que a los niños les haya gustado también, a los niños que estén por aquí. Bueno, vamos a seguir un poquito después de esta canción. ¿Qué es la música? La música tiene muchos significados. Hemos definido la música, yo creo, desde la super época de la prehistoria. ¿No es verdad? Siempre estamos definiendo qué es la música. Pero a mí me gusta mucho la siguiente definición. Es el arte de combinar los sonidos humanamente organizados. Los humanos organizamos los sonidos. Los pajaritos cantan muy bien, emiten sonidos. Todo el mundo, toda la naturaleza emite sonido. También puede ser música, pero los humanos organizamos los sonidos. La música se compone de muchos elementos, pero el primero, la tierra. El primitivo es el ritmo. ¿No es verdad? También está la melodía y la armonía. Pero voy a ir al ritmo también como fuente musical. Lo primero, lo básico. Ahí, el ritmo. El ritmo se compone de muchos aspectos, pero de tres principales sobre todo para enseñarle a nuestros niños y niños ustedes si están escuchando tan bien. El ritmo. El ritmo. El ritmo se compone de pulso, de acento, que es la acentuación, y el ritmo, que es la palabra. Vocablo también, ritmo como general y ritmo como la palabra. Aquí voy. Voy a explicar. El pulso es el corazón de la música. Hoy desperté con ganas de cantar. El ritmo, el pulso no cambia. Es algo interno que todos tenemos. Es profundo. El pulso es lo más profundo que tiene dentro de la música. Es el corazón, porque la música también tiene corazón. Y a ese corazón se le llama pulso. Nada más bonito que poder cantar. Nada más bonito que poder cantar. Vamos también con el acento. El acento es, la acentuación es como ese acento más grande que nosotros usamos mucho cuando bailamos, como por ejemplo, muy desperté con ganas de cantar. Muy desperté, está muy fuerte, con ganas de cantar. Nada más bonito que poder cantar. Nada más bonito que poder cantar. Y el ritmo, que es la palabra. El ritmo que también tiene otra acción. El ritmo completo y el ritmo que es la palabra. Hoy desperté con ganas de cantar. Hoy desperté con ganas de cantar. Nada más bonito que poder cantar. Nada más bonito que poder cantar. ¿Huyemos con el ritmo? Mientras vamos a trabajar con el ritmo. Y mientras los papás se motivan a trabajar también, todos vamos a ir a buscar elementos que suenen. Pueden estar al lado de nosotros. Cualquier elemento que suene. Le vamos a llamar instrumentos cotidiáfonos. Porque es lo cotidiano que suena. Instrumentos, sonoridades cotidianas de nuestro entorno. Que pueden ser piedras. Pueden ser... No venía preparada. No venía preparada. Cucharas. Pueden ser vasos. Vayan a buscar. Vayan a buscar cualquier objeto que suene. Porque vamos a trabajar con un texto que a mí me gusta mucho. Que se llama Busca Agüita, tu sendero. Y lo vamos a trabajar con estos instrumentos cotidianos. Tiene las cucharitas a mano. Miren, yo también tengo una botella. Voy a sacarle para que suene. Si tiene, miren, si tiene la tapita. Suena feíto. También suena. Pero si no tiene la tapa, suena estupendo. Aquí todavía me quedo un poquito de agüita. Bien. Vamos a trabajar. Y le voy a pedir a nuestro técnico que nos ponga la lámina o la canción. La rima. Busca, busca, busca. Agüita, tu sendero. Agüita, tu sendero. Ahí está. Oye, te pasaste. Qué rapidez. Bien. Busca, busca, busca. Agüita, tu sendero. Para que yo crezca perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. Que en la suave tierra yo quiero germinar. Estoy mirando a Jordán como lo hace tan bien. ¿No es verdad? Vamos a hacer primero lo que está con rojo, que es nuestro acento. Y lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer con la botella. Ustedes lo pueden hacer con lo que sea. El acento que dijimos que es como cuando la palabra se entúa más que cuando yo, cuando yo un poquito muevo. Bueno, es verdad, ahí bailo. Busca, busca, busca. Agüita, tu sendero. Para que yo crezca perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. Que en la suave tierra yo quiero germinar. Ah, está muy bien ese acento. Hagamos el pulso, el corazón. Podría hacerlo aquí, pero lo voy a hacer yo con mis facitos. Busca, busca, busca. Agüita tu sendero. Para que yo crezca perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. Que en la suave tierra yo quiero germinar. Y el ritmo con las cucharitas. Miren que suenan bien las cucharitas. Busca, busca, busca. Agüita tu sendero. Para que yo crezca perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. Que en la suave tierra yo quiero germinar. ¿Ven? El pulso, el acento y el ritmo son elementos fundamentales también en la música. Voy a cantar la canción porque no me aguanto. Puedo de eco. ¿Están listos? Repitiendo. Si es que hay algún niño por ahí que repita conmigo. Los grandes también. Acuérdense que los que tengan 60 años aquí también son niños. Busca, busca, busca. Busca, busca. Agüita tu sendero. Para que yo crezca. Perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. En la suave tierra yo quiero germinar. Ah, ya sé. Ya lo sé. Lo sé. Estoy segura. Segura. Que hay como 20 diciendo. Hay como mil diciendo. Esto está muy alto para mí. No lo puedo hacer. Bueno, ya. Lo bajamos. Busca, busca, busca. Agüita tu sendero. Para que yo crezca. Perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. En la suave tierra yo quiero germinar. Puedo de eco. Busca, busca, busca. Busca, busca. Busca, busca, busca. Habita tu sendero. Habita tu sendero. Para que yo crezca. Para que yo crezca. Perfumada y fresca. Perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. En la suave tierra. Busca, yo quiero germinar. Y lo hacemos enterito. Porque ya lo aprendimos. ¿No es verdad, ven niños? Un poquito más lento para ustedes. Busca, busca, busca. Agüita tu sendero. Para que yo crezca. Perfumada y fresca. Abre tus caminos. No dejes de buscar. Que en la suave tierra yo quiero germinar. Y el lenguaje de Jordán es precioso. Ahí. ¡Hurra! ¡Viva! Bien. Bien. Vamos a seguir con nuestros juegos. Y ojalá que a los niños les haya gustado esta canción. Para que después la tomen y la aprendan y jueguen con ella y puedan bailar. Si se fijan, no es verdad, es muy importante. Yo no tengo una voz. He hecho clases durante 40 años. Yo no soy cantante. Lo que yo tengo es esa convicción total de que la voz, de que el canto es fundamental en la educación de un niño. Es fundamental en la emocionalidad de un niño. Es un plus. Bueno, vamos a seguir. Antes de que se nos acabe el tiempo, que nos queda poquito, poquito. Y vamos a... Ahí está. Otro trabajo interesante son las percusiones en nuestro cuerpo. O ademanes sonoros. Sonoros. Nuestro cuerpo suena de muy distintas maneras. Los pies. No sé si escucha. Los muslos. El techo. Los dedos. La mandíbula. La cabeza. ¿Por qué no jugar con esos sonidos? Porque esos sonidos no van dentro de la música. Usaremos una canción con una acentuación muy definida, donde podamos trabajar los conceptos de pulso, ritmo, acento claramente. Siendo este taller tan corto, me queda tanto por trabajar. Hay muchos, muchos, muchos elementos de la música, sobre todo con los más chiquititos. Lateralidad. Izquierda, derecha. Arriba y abajo. Delante, detrás, etc. La importancia de que los niños se muevan. Son conceptos que podemos y debemos incorporar a los niños y niñas a través de la expresión corporal. Vamos a escuchar la canción A viajar de Acuarela. Y mientras la escuchamos, yo voy a ir haciendo ademanes sonoros muy fáciles para trabajarlas con ustedes. ¿Ya? Entonces, a ver si ponemos esta canción, que se escuche bien fuerte para yo escucharla también. Mira que yo de repente no la escucho bien. Eso. Ahora sí. En el tren, en el tren, voy subiendo hasta el anten. Muy bien. ¿Cómo se suena? En el tren, en el tren, voy subiendo hasta el anten. Rapidito subo al carro que se va veloz, voy saliendo de la estación. Con alas de acero y fuerza gigante, levanto las pruebas y vuelo al instante. En el tren, voy a pasear por las calles de mi ciudad, engancho en primera, acelera conductor. En el tren, voy a pasear por las calles de mi ciudad, engancho en primera, acelera conductor. En el tren, voy a pasear por las calles de mi ciudad, engancho en primera, acelera conductor. En el tren, voy a pasear por las calles de mi ciudad, engancho en primera, acelera conductor. Gracias, no tenemos mucho tiempo para hacerlo mucho, ¿no es verdad? Pero sí lo que podemos ver es qué es lo que puedo hacer yo cuando escucho música con mis niños y niñas. ¿Cómo puedo hacerlo, no es verdad? ¿Cómo puedo escuchar música? También podemos trabajar conceptos de lateralidad, conceptos de detrás y adelante, pero con la convicción, digamos, que estamos trabajando eso, ¿no es verdad? Es importante. Bueno, nos queda poquito, ¿no es verdad? Para terminar, no podemos dejar pasar la audición y sobre todo la escucha dirigida. ¿Qué música debe escuchar un niño, una niña de estos tiempos? ¿Por qué algunas sí y otras no? En este punto soy enfática. El niño puede escuchar cualquier tipo de música, género, estilo, mientras las letras sean adecuadas a su nivel de comprensión y le enseñen al mundo de la niñez a ser integrales hombres y mujeres del mañana. Hoy, FLABEN Chile, el Foro Latinoamericano de Educación Musical Sección Chile y la Asociación Gremial Crin, creadores infantiles a las que pertenezco activamente, presentan propuestas de repertorios educativos, lúdicos y entretenidos para el mundo de la niñez y la educación, formal, dentro de las aulas, no formal e informal. Solo temáticas que refuercen a la educación, hábitos, formación, inclusión, interculturalidad, recreación, naturaleza, etcétera, usarán correctamente esta herramienta maravillosa de comprensión y emocionalidad que es la música. Los invito a trabajar a través de juegos con niños y niñas desde sus propios interiores, aunque no hayan tenido, los que me están escuchando aquí, una educación musical formal. El ser humano organiza los sonidos sana y naturalmente. Todos podemos, y mi postura, es rescatar la música que había en los hogares, más que nuestro cancionero, eso es tema para otro taller, el hacer música siempre con lo que nosotros somos y tenemos. Como lo hagamos, siempre va a ser un plus para los niños y para las niñas. Bueno, muchas gracias. Espero que se hayan divertido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido, que hayan jugado. Y me gustaría mucho leer algunos comentarios y algunas preguntas, ¿no es verdad? Aquí vienen preguntas, aquí no sé si hay alguna. Bueno, aquí estoy leyendo, estoy mirando, estoy viendo. Harto de acuarela. Bueno, qué linda canción, dice Bárbara Aguilar, por acá éxito total con mis pequeños. Qué bueno. Bárbara, muchas gracias, porque eso es lo que yo quería, ¿no es verdad? Que estuvieras con tus niños, que estuvieras con tus niños, que estuvieras ahí. ¿No es verdad? Que vieras que tú también puedes hacer música en tu casa. Que la escucha es importante, que el canto es importante, que todos podemos cantar. Tienes linda energía, me dice la tía Olguita, gracias, muchas gracias. Es que con niños, como me decía un profesor de música, la música para la niñez, el hacer música, es un canto de amor eterno, ¿no es verdad? ¿Sí? Todos los que hoy día trabajamos con niños, todos los que trabajamos con niños, sabemos que el mundo de la niñez es amor eterno para siempre. Así que todos los profesores de música, los profesores básicos que tenemos vocación, estamos como conservados de música, ¿no es verdad? Gracias, saludos desde Chihuayante, muchas gracias. Gracias, no sé tu nombre, Kumelka, esto es uno, Claudia, esto es un artístico hogareño, Kumelka. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, en general, en agosto tendremos un taller para la educación parvularia, eso lo dice Fladen Chile, ¿no es verdad? Acá estaremos con Marion Schmidt Hebel, con la profesora que hizo también el PowerPoint, dando unos talleres para la educación parvularia, para la educación musical, también para los profesores, por eso que vamos a ser dos profesoras con metodologías distintas, para los niños, para la educación parvularia, también la educación básica, y también para los profesores de música que necesitan metodologías y repertorios didácticas para la clase de educación musical. Erin Vargas dice, página web, Erin Vargas, página web, bueno, puedes entrar a Acuarela, que tenemos página web, o a Facebook, pero también la página web de Fladen Chile, ¿no es verdad? que yo estoy ahí, estoy siempre de la mano, con Paula Huerta, nuestra presidenta, con muchas, muchas ganas de que la educación musical se merezca, que tenga el reconocimiento que debe tener en las aulas y también en la vida para los seres, para los niños. Claudia, soy profesora diferencial. Ah, claro, soy profesora diferencial. Bien, Claudia, también tenemos a Roxana Vázquez. ¿Toda esta ponencia será posible tenerla? Bueno, yo me imagino que esto queda en la página del museo, me imagino. Y si no, por favor, usted sabe que, Mael, ¿no es verdad? Ustedes pueden preguntarme, siempre estoy atenta a todo lo que está pasando y puedo ir donde me pidan. Soy educadora de párvulos, dice Marta Toledo, y me encantó esto. ¡Ay, qué bueno, Marta! Yo me alegro mucho porque en verdad han habido muy pocas instancias en los culturales en nuestro país de visibilizar a la educación musical para la primera infancia. Son muy pocas las instancias que tenemos los profesores de música que trabajamos en la primera instancia. Y yo espero, espero que esto sea simplemente la entrada, la llavecita a que realmente empecemos a reflexionar acerca del mundo de la niñez y la importancia del arte en general en el mundo de la niñez. Lorena me dice, cuando una charla para la educación en enseñanza media también. ¡Ay, Lorena, profe de música! O sea, yo siento que existen, yo creo que hay que visibilizar la educación musical no solamente en las aulas, sino también hay que visibilizar la educación musical informal en las casas. Realmente las casas tienen que mirar cómo hacer música con los niños y con los adolescentes. Amo trabajar con los más pequeños, dice Lorena, pero no hay mucho para quienes trabajamos con los adolescentes. Mira, qué bueno que dices esto, con Fladen, en estos momentos estamos viendo talleres para la enseñanza media. Y yo espero, espero que también hagamos este repertorio no solamente para los niños, sino que agrandemos los repertorios que hay para la educación musical, porque sí se necesita mucho. Estamos a punto de terminar, nos quedan tres minutos. Yo quisiera rescatar también el repertorio antiguo chileno. Necesitamos rescatar nuestro repertorio perdido con esta sociedad que ha sido tan, entre comillas, sexistista, neoliberalista, y que necesitamos rescatar estos repertorios antiguos, así como también ver nuevos repertorios. Bueno, como dice Fladen Chile, ella es Paula, la presidenta de nuestra organización. Estamos preparando distintos talleres, capacitaciones para el segundo semestre. Fladenchile.com para más información. Bien, Paulita, espero que seas tú, no sé. Bueno, yo quisiera despedirme con mucho cariño, agradecimientos al Museo Violeta Parra. Debo decir también que Acuarela se presentó en el Museo Violeta Parra hace varios años atrás. O sea, el museo es una instancia de cultura y también para los más pequeñitos. Y estamos muy agradecidas, como Acuarela, como Fladen y también como Crin. Sí, lo que dice Ana Carolina en estos minutos, en estos últimos dos minutos, ahí está Jordán, yo también te doy las gracias Jordán, pero de todo corazón, porque también es fundamental en estos tiempos de inclusión, en que realmente miremos la inclusión, pero como realmente como un nuevo, como el desafío de nuestra América y nuestro Chile. Así es que Jordán, muchas gracias, te agradecemos profundamente tu participación y también agradecer al Museo esta instancia con tu lenguaje. Es maravilloso y para los niños, en algún momento yo dejé de hacer cosas con las manos, porque tú lo estabas haciendo maravilloso. No tengo nada que decir. Todos ahí saludando a Jordán, muchas gracias. No sé, bueno, me despido, espero volver a tener esta instancia de seguir trabajando con la educación musical para los pequeñitos. Muchas gracias a todos, a todas y nos veremos muy pronto, ojalá en el taller de educación musical para la infancia. Chao, Paula. A todos, así.